Hola, ¿cómo están? Nuevo video por acá y hoy les traigo la parte 2 de los favoritos del 2022. En este caso les voy a estar compartiendo todos mis más usados, mis más amados y los descubrimientos de este 2022 que ya pasó en cuanto a cuidado facial, corporal y capilar. Así que si les gusta este tipo de videos ya vayan dejando su like que es muy 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 importante para hacerme saber, para motivarme, para avisarle a YouTube que les gusta este tipo de videos. Así también les sigue recomendando mi contenido y también para apoyarme si les sirve alguna de estas recomendaciones. Un momentito de su tiempo para hacer clic ahí, no cuesta nada y a mí me sirve un montón. Y también de paso suscríbanse al canal y activen las notificaciones, así les llega una alerta, una notificación justamente cada vez que subo un video nuevo y no se pierden de nada. Y ahora sin mucho más, let's go. En la parte 1 hablamos de make up, de todos los favoritos, de maquillaje, tanto de rostro como de ojos y labios. Si no lo vieron se los voy a dejar por acá linkeado en las tarjetas y hoy vamos a estar hablando, como les decía, de todo lo demás, todo lo que queda afuera. Y vamos a arrancar por cabello. De cabello quiero mencionar tres favoritos. Los dos primeros son los de la línea de Authentic Concept Beauty. La versión glow que es para darle mucho brillo al cabello, incluso para mantener cabellos decolorados o con algún tipo de coloración. Esta línea es como para darle mucha vitalidad, para proteger el color también. Y fue un producto que les mencioné en favoritos acá. También salió en los empties. Ya me terminé ambos y me encantaron. Lo bueno de esta marca es que pueden ir a sus puntos de refil, sus puntos de rellenado y completar este mismo envase. No necesitan comprar de nuevo el producto entero. Así que eso me parece genial. Es una marca vegana y que creo que promete mucho. Este producto me ayudaba a dejar justamente el cabello con mucho más brillo. Lo sentía más limpio pero también hidratado, o sea, sin resecar. No quiero ahondar demasiado porque ya les mencioné estos productos en varios videos. Pero bueno, mis recomendados del 2022 en cuanto a cabello acaban los primeros dos. Y el tercero es el shampoo sólido de DECA. Esta es una marca argentina que para las que no conocen o las que viven acá es la marca de Deborah Kim. He probado varios de sus productos, me gusta mucho la marca. Y este era uno de los productos que ella me había enviado, creo que el año pasado, a principio de año, hará algunos meses. Que dije, justo hago un viaje entonces no me quería llevar un pote de shampoo. Digo, voy a llevar este y vamos a ver qué onda, qué tal me va con este. Y me encantó. Incluso ayer me lavé el cabello con este shampoo y fíjense que lo deja súper brilloso. Incluso sin usar acondicionador puedo peinar bien el cabello y me da una sensación de bien, bien limpio. Es una barra como si fuese un jabón y hace bastante espuma. La verdad que se siente súper agradable y tiene muchos ingredientes hidratantes y también tiene tensioactivos suaves. Pasamos ahora a productos corporales y también tengo tres para recomendarles. El primero, un protector solar, es este que incluso lo terminé y está hasta cortado porque usé hasta la última gota. Se los mostré en el video de Empties también. Me encantó este protector solar. Si tuviese que elegir un único protector solar para el cuerpo sería este. ¿Por qué me gustó tanto? Porque para el calor, para los días de altísimas temperaturas, para el momento de playa, está buenísimo porque tiene un toque más seco. Es ligero, no te deja pegote el cuerpo. La verdad que aguanta un montón y es resistente al agua. Es libre de ingredientes que dañan los arrecifes de corales y tiene protección de amplio espectro, UVB y UVA. Así que por todas esas razones fue mi protector favorito del 2022. Y sin dudas voy a repetir este año porque de todos los protectores solares que tengo, que probé, este fue el más cómodo para usar en verano y en la playa. No puede faltar en los favoritos del año un hidratante corporal, algo para dejar la piel del cuerpo bien humectada y suavecita. El de este año es el de Cetaphil. Es una crema humectante. Les diría que una manteca humectante es bien, 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 bien emoliente, muy denso. Ayuda a hidratar un montón la piel del cuerpo. Me encanta. Incluso la estuve usando estos días para las manos antes de comprarme una crema para manos porque no tenía. Empecé a usar este porque mis manos estaban rotas, literal. Y esto me salvó un montón. Así que es un gran producto. Tuve la oportunidad de trabajar con Cetaphil este año. El año que pasó, en verdad, con Cetaphil Argentina. Y entre varios de los productos que me enviaron de su línea, este fue uno de ellos. Yo ya venía, obviamente, usando la marca. Ya conocía sus productos y me gustaban mucho. Y este era uno que no había probado todavía. Y tuve la oportunidad de probar el año pasado y me conquistó. Sobre todo para invierno es espectacular porque entre usar el agua más caliente y, obviamente, la temperatura baja se reseca, se deshidrata mucho. Y esto realmente es muy, muy, muy emoliente. Así que también otro recomendado del 2022. Y el último producto corporal o, mejor dicho, multiuso que tengo para compartirles es este stick antirroce que es de la línea de Dadatina para ACF. Y es espectacular para los calzados que te lastiman un poquito, por ejemplo. En verdad no fue pensado específicamente para esto, pero en definitiva es un producto para los roces. Los calzados que te hacen callos generalmente es porque te genera algún roce, algún tipo de roce que te está lastimando. Entonces con esto disminuyó muchísimo eso porque es un producto como aceitoso, cremoso, que va a ayudar a deslizar mejor en esa zona. Entonces no va a generar tanto esa fricción que termina o, mejor dicho, que tiene como consecuencia una ampolla. Así que este también fue un gran, gran, gran descubrimiento. Y cuando les compartí por stories en algún momento, en el verano creo que fue, que estaba usando una sandalia gladiadora que cuando camino mucho me lastima un poco. Les compartí este tip y me dijeron, wow, o sea, necesitaba eso. Porque la verdad que, ¿quién no necesita un producto así que te salva en diferentes situaciones de lastimarte? Es espectacular. Pasamos ahora a cuidado facial, skin care. La parte que yo sé... La parte que yo sé que a ustedes tanto, tanto les gusta. O mejor dicho, que a ustedes más les gusta. Porque, lo sé, lo sé. A mí también me gusta mucho. Así que, let's go. Porque hay mucho, 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 ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Hacemos un corte. Vayan, preparen un matecito. Porque esto se viene pa' largo. El primer producto que fue un gran descubrimiento del 2022. Y que no es ninguna novedad. O sea, no es lanzamiento reciente. Es más viejo que la humedad. Pero yo recién ahora lo probé. Y es el bálsamo desmaquillante de Clinique. Hace años que todo el mundo lo menciona. Y que dice, es genial, es genial. Pero, Karen, ¿qué hizo? Esperó años y recién ahora lo probó. Doy fe de que es espectacular. Yo me tomo mi tiempo con las cosas. Porque a veces son virales un ratito. Y después nadie más las quiere. Entonces, ahí está. Con este producto no pasó. Sigue siendo hoy un bálsamo increíble. ¿Para qué sirve este producto? Me ayuda a retirar absolutamente todo el maquillaje. La protección solar, el exceso de sebo. Deja la piel bien limpia. Pero sin dejarla como resecada ni deshidratada. A mí me encantan los bálsamos, los aceites limpiadores para la primera limpieza. Suelo hacer doble limpieza. Esta técnica que se hizo muy famosa con la rutina coreana. Porque realmente ayuda a dejar la piel bien limpia. A asegurarte de que no te quedó nada. Sobre todo para las que usan maquillaje. Para las que usan y retocan protector solar durante el día. Es bastante importante hacer una doble limpieza. Porque te va a ayudar a eliminar bien bien todo. Y también para las que tienen piel oleosa. Es muy beneficioso. Porque mantiene como más a raya. Toda la oleosidad, los granitos y demás. Te ayuda a limpiar bien bien. Gran producto que descubrí a fines del año pasado. Pero que voy a repetir. Y sin dudas voy a comprar el tamaño más grande. Porque este es un travel size. Que justamente probé para comprar. Porque digo, si no es espectacular. No me quiero clavar con un producto malo. Y por otro lado, para la segunda limpieza. Hay dos productos que me conquistaron mucho. El primero es el Cera Cleanser Cream to Foam de Bioderm. Que ya les mencioné en blogs anteriores. Ya les mencioné en Instagram también. En una rutina por allá. Les compartí incluso un post. En el que les hablé un poquito más de estos productos. Aparte trae un montón. Bueno, 350 quizás es lo que traen un poco todos los limpiadores. Pero este se siente muy rendidor. Con muy poquito lográs limpiar bien el rostro. Y es literal, como dice su nombre. Una crema que se transforma en espuma. La particularidad que tiene este producto. Es que tiene ceramidas en su composición. Así que es bien, bien cremoso. No irrita la piel. No la va a dejar más deshidratada. Ni más tirante. Así que me gustó mucho por eso también. Porque es como muy gentil. Un limpiador muy gentil. Pero a su vez sentís que te limpia bien. Entonces a veces como a mí con las leches de limpieza. Por ejemplo. Que son casi que de lo más gentil que hay. De lo más livianito e hidratante que hay. Me pasa que me falta esa partecita como de espuma. Esa cuota de espuma. Que este producto lo tiene. Así como un término medio entre un gel. O mejor dicho una espuma. Y una leche de limpieza. Tiene ceramidas. Tiene estas fracciones postbióticas. Que son como muy características de Bioderm. El Light Plankton. Plankton. Bueno. Este producto está. Oye. Este producto también lo tiene. Tiene muchos componentes súper lindos. Que si bien en un limpiador por ahí no son tan importantes. Porque te lo retirás. A ver. No necesitas que tenga activos muy psicodélicos. Nada de tratamiento. Porque está dos segundos en el rostro. Y lo retirás. Pero bueno. Si vienen. No le vamos a decir que no. Y por otro lado. Otro producto de limpieza que me gustó mucho. Es de la línea de ACF Biodadatina. También el gel de limpieza. El segundo paso es un gel muy también gentil con la piel. No deja la piel tirante. Pero también da esa sensación de piel bien limpia. Tiene una textura muy linda. También me encantó. Súper rendidor. Este tiene 200 gramos. Así que también viene bastante. Y creo que no lo usé ni por la mitad. Es parte de muchas de mis rutinas nocturnas sobre todo. Otro producto que tuve la oportunidad de probar. Gracias a la campaña de Cetaphil. Fue el exfoliante ultra suave. Que es un exfoliante para piel hasta incluso la más sensible. Porque los granulitos que tiene son muy suavecitos. Realmente no se siente nada abrasivo por demás con la piel. Se siente gentil. Pero a su vez te das cuenta que estás exfoliando. Que estás generando como ese peeling físico. Me gustó mucho. Acá dice que puede ser utilizado hasta incluso diariamente. Pero yo no le veo necesidad. No me parece que sea necesario. En momentos específicos cuando siento que mi piel lo necesita. O cada 15, 20 días más o menos. Se puede usar una vez por semana tranquilamente. Yo la cuelgo la verdad. Para serles sinceras me olvido. Pero bueno. Podría usarlo con más frecuencia. Muy lindo. También trae un montón. Así que si bien lo usé bastante este año que pasó. Me queda para todo este año todavía creo. Otro producto que me encantó. Tanto para utilizarlo en las rutinas previas al maquillaje. Como para en general hidratar un poco la piel. En el paso del tónico por ejemplo. Ahora últimamente cuando uso la vitamina C de Kiehl's. Que es como un poco más cremosa, terciopelada. Me gusta mucho humedecer la piel con esto antes. Como darle una capita de esta bruma. Porque se funde mucho mejor el otro producto cuando la piel está así. Está mucho más permeable. Mucho más dispuesta a recibir todo lo que use por encima. Así que para eso también me encanta. Y el año pasado la estuve usando mucho mucho. Sobre todo ya les digo para las rutinas antes del make up. Para ir aplicando entre capa y capa de base, de polvo y demás. Es una bruma que tiene ácido hialurónico. Tiene hialuronato de sodio puntualmente. Así que es bien hidratante. Y también tiene pantenol que es regenerador. Es calmante. Así que es incluso hasta para las pieles sensibles. Pueden utilizarlo cuando sienten que la piel está enrojecida o irritada. También va súper bien. Fue otro de mis descubrimientos y mis favoritos de 2022. De serums como con activos un poco más potentes, más concentrados. Uno es el serum con vitamina C de Stiderm. Es una marca francesa. Sí, es del mismo, de los mismos laboratorios que Bioderma. Yo no la conocía. Pero ellos me enviaron este producto para probar acá. Y me encantó. Es un producto para uso como intensivo por algunas semanas. Porque no dura más de un mes. Es muy parecido al de Eucerin que les mostré en el video de top 3 de vitamina C. Que se los voy a dejar por acá linkeados si no lo vieron. Que tiene esa misma propuesta de tener aquí abajo en este taponcito la vitamina C. Y lo activas cuando lo vas a abrir recién. Lo distribuís bien y ya te queda el producto con la vitamina C activada. A partir de ahí tenés un mes para usarlo. Los últimos días ya, cuando ya se me estaba terminando, digo. Esto ya está cada vez más naranjita. Así que realmente dura lo que dice que va a durar no más de un mes. Si lo van a comprar asegúrense de usarlo a diario para no desperdiciarlo. Para no perderlo. Creo que tiene 10% de vitamina C pura de ácido ascórbico. 10 o 15. Ay, no me acuerdo ahora. Les voy a dejar la info por acá. Una linda concentración para darle luminosidad a la piel. Para aprovechar estos efectos antioxidantes que tiene este activo. También estimula la producción del colágeno. Así que es un activo muy completo. Me gusta mucho. Y en este formato la verdad que me gusta mucho. Me resulta muy práctico. Y creo que es muy efectivo. Por otro lado, otro de los concentrados que usé este año fue el Lifactive Specialist B3. Con niacinamida y ácido glicólico. Es un serum exfoliante que ayuda a tratar manchitas. Ayuda a uniformizar el tono y la textura de la piel. Está por la mitad. Como ven, lo usé un montón. Y ahora este último tiempo lo estoy usando más como para mantener, digamos. Y no lo estoy usando tanto como un tratamiento con frecuencia. Sino que lo voy usando dos, tres veces por semana. Como para tener esa cuota de exfoliación. Tiene 5% de ácido glicólico. No es tanto. ¿5%? ¿O 5% de niacinamida? No. Tiene 5% de niacinamida y un poquito menos de ácido glicólico. En el top 3 de niacinamida está todo el detalle de este producto. Que también se los voy a dejar linkeado por acá. Porque ahí les compartí mucho más en detalle todos los ingredientes. La lista y su composición. Como para que si quieren ampliar información van para allá. Pero bueno, ahora simplemente lo quería mencionar. Contarles un poquito de sus beneficios. Y también la textura. Tiene una textura muy fluida, muy ligera. Para pieles grasas. Para pieles que no les gusta. Como esa sensación de crema o de producto oleoso en el rostro. Va súper bien porque es muy ligero. Es acuoso. Así que lo usé mucho mucho este año también. De contorno de ojos probé dos que me conquistaron. Uno es el Aqualia Thermal Bálsamo de Vichy. Que ya se los vengo mencionando en varios vlogs también. En las rutinas de día y de noche. Porque me gusta mucho este producto. Cuando recién lo probé la primera vez. Creo que fue a principio de este año. Como que me pareció. No me terminó de convencer tanto la textura. No sé por qué. Y le volví a dar una segunda oportunidad. Como hace unos 5 o 6 meses. Y guau. Me encantó. Qué importante que es darle por ahí. Segundas oportunidades a los productos. Porque a veces la primera impresión. Sea buena o mala. A veces cambia mucho después. A mí me han pasado también. Productos que en el primer momento me encantaron. Y después los seguí usando. Y digo. Bueno. No sé si me gustan tanto. Y con este me pasó al revés. La primera sensación fue como. No sé si me gusta tanto. Y después me enamoré al punto de que llegó este video. Así que imagínense lo mucho que me gustó. Deja el contorno de ojos muy sedoso. Tiene una textura realmente muy agradable. Muy muy muy. Como aterciopelada. Siliconada. Si les gustan esas texturas así. Que dejan como el contorno de ojos. Como más difuminado. Ayudan también. Obviamente por la textura que tienen. A como rellenar líneas finas. Y demás. Así que uniformiza también un toque. La textura de esta región. Es de una línea muy agradable. Y gentil de Vichy. Y el otro que también me gustó. Mucho mucho. Es el de Revox. Esta es una marca que conocí acá. Este año. Y me encantó también este contorno de ojos. Tiene una textura totalmente diferente. A la otra. Es como una crema. Aceitosa. Pero en el buen sentido. Tiene agua de rosas. Y abocado oil. Aceite de palta. Es como muy muy agradable. Es ligerito. No se siente pesado. Pero a su vez sentís. Que hidrata un montón. Por los ingredientes que tiene. Y es muy neutro también. No tiene ningún aroma invasivo. La verdad que está buenísimo. Y me gusta mucho. Tanto para la rutina de cuidado facial. Como para antes del make up. Creo que prepara muy bien las ojeras. Para recibir todos los productos que apliquemos por encima. Corrector y demás. Se funde. Se desliza muy bien. Es una marca que tiene productos accesibles. Muy buen precio. Y realmente fórmulas muy agradables. Muy lindas. Así que también. Esta es una marca que quiero probar más. Este año. En 2023. Porque en 2022 la descubrí. Y me encantó. Y otro producto para el contorno de ojos. Pero que no es un tratamiento puntual. Sino que es algo más esporádico. Algo para un día especial. Que se quieran hacer algo como extra. Un mimo. Una rutina de belleza. Un poco más extendida. Como para los momentos en los que. Por ejemplo. Tienen un evento. O quieren hacerse un make up. Y es temprano. De mañana. Esto puede ayudar a disminuir un poco. Las bolsas. Y como ese aspecto. Más inflamado. Cansado. De cuando uno recién se levanta. Y son los parches de contorno de ojos. Estos son unos parches de hidrogel. Estos puntualmente son de Pure Derm. Que es una marca coreana. Que es industria argentina. Bueno. No es industria argentina. Es industria coreana. Pero la marca es argentina. Estos parchesitos de acá. Son como les digo. De hidrogel. Y tienen esencia. Lo dejas. Los aplicas. Y los dejas unos 15-20 minutos. El tiempo que tengas. Y que puedas. Y realmente yo noto diferencia. Cuando los uso. Deja esta zona mucho más hidratada. Mucho más suavecita. A veces. De este lado. Sobre todo. Me levanto como con una línea acá. Como una arruga. Que se me hace. No sé si por qué. Cuando duermo o qué. Por ahí. Con un contorno de ojos. Nomás. No alcanza. Y esto. La verdad que me ayuda mucho. Así que. También. Me copó. Mucho. 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 Mucho esto. Y quiero probar más de este tipo de productos. En 2023. Porque. Yo no había probado nunca. De este estilo así. De parches de hidrogel. O sea. Si había probado. Pero los que vienen individuales. Como un par. Y ya está. Estos vienen para 30 aplicaciones. Porque son 60. Otra recommendation. Del año que pasó. Lo amé. Pasando ahora a hidratantes. Creo que. En esta categoría. Fue de lo que más probé. Este año que pasó. Y de lo que más me. También me llamó la atención. Me gustó. Me conquistó. Así que. Vamos a arrancar con el primero. El primero de los hidratantes. Que se convirtió en uno de mis favoritos. Es el. Aquasource. Y Alu Plump Gel. De Bioderm. Que es un hidratante. En textura gel. Muy liviano. Muy ideal. Para la época. De mayor humedad. Calor. De más altas temperaturas. Porque. Para ahora. Por ejemplo. A mí se me queda un poco corto. Si bien hay veces. Cuando siento mi piel un poco más oleosa. Lo uso por la noche. Pero. En general. Me gusta más. Esta textura. Para el verano. Para las rutinas. Diurnas. Sobre todo. Creo que es una alternativa. Muy fresca. Muy agradable. Cuando quiero algo liviano. Pero un pelín más humectante. Más cremoso. Elijo este. Que es el de. ACF. Baidadatina. La crema defensa. Que también. Es muy amada. Por todos los que la usan. Porque la verdad que tiene una textura. Muy agradable. Es liviana. Pero es bien hidratante. Me gusta también más para el verano. Porque ayuda a hidratar muy bien la piel. Pero se asienta al toque. No deja sensación oleosa. La verdad que. Está buenísima. Y también. Es para todo tipo de piel. Pero. Si tienen la piel. Más bien. Mixta. Grasa. O si tienen la piel muy sensible. Esta también. Es una buena alternativa. Porque es muy linda. Su fórmula. Para pieles sensibles. Y esta marca llegó a Europa el año pasado. Así que. La pueden conseguir desde diferentes lugares. No solamente desde Argentina. Eso es una gran noticia. Me encanta. Me da alegría. Que las marcas argentinas. Estén expandiendo. Y también. Para los que estamos viviendo acá. Tenemos la posibilidad de comprarlas. Así que. También les dejo ese dato. El tercer hidratante. Que me recontra. Encantó también. Es el. Cera Repair. De la misma línea. Que el limpiador. Que les mostré de Bioderm. Al principio. Bueno. Junto con ese limpiador. Me llevó esta crema. Pensada para fortalecer. Para mejorar la barrera de la piel. O mejor dicho. Restaurarla. Que a veces. Está un poco desequilibrada. Y entonces. Se irrita con mucha facilidad. Se reseca con mucha facilidad. Este producto. Tiene ingredientes. Que restauran. Esa barrera de la piel. La vuelven a poner en equilibrio. Hidratan mucho. La verdad. Que para los momentos. En los que siento la piel seca. O si estoy. Haciendo una rutina. Un poco más exfoliante. Por ejemplo. Si estoy usando. O glicólico. O algún serum con retinol. Me gusta usar esta crema después. Porque me aseguro. Que la piel va a estar como bien. Contenida. Cuidada. Y humectada. Y el último hidratante. Que les quiero compartir. En verdad. Es un hidratante. Que fue formulado específico. Para la zona del contorno. Y del cuello. A ver. Es un hidratante. Así que yo lo uso. En el rostro también. Y así como. Mis otras cremas. Me las pongo en el cuello. Y en el contorno del rostro. Esta la uso en el rostro. Y en el contorno. Y en el cuello. Pero bueno. Esta como que. La idea que tiene. Es cuidar esa zona. Y darle como un tratamiento especial. Pero no deja de ser un hidratante. Con activos. Que son reafirmantes. Que son. Me gusta decir anti-age. Pero como que. Van a ayudar. En ese sentido. ¿Sí? A que todo lo que la piel. Va perdiendo naturalmente. Por el correr de los años. Esto le ayuda. Digamos. A despertarse un poco. Y a decirle. Che. Volve a producir eso. O acelera tu proceso. También. Es una crema. Un pelín más densa. Un poco más. Humectante. Pero sigue siendo agradable. No deja oleosa la piel. Sí es más bien humectante. Más bien. Muy aterciopelada. Tiene un aroma riquísimo. Para antes del maquillaje. Es divina. Sobre todo. Para bases más densas. Cuando quiero preparar la piel. Así con un producto. Un poco más espeso. Más pesado. También me gusta mucho usarla. Pasando ahora a labios. El producto que más me gustó. Para regenerar. Para reconstruir la piel de los labios. Sobre todo. En esos momentos en los que está. Pero sequísimo. Que son muchos al año. Es la pomada regeneradora. De Eucerin. La Aquaphor. Es como un ungüento. Como un bálsamo. Bien. Hidratante. Ideal. Teóricamente. Esto es para zonas. En las que necesites. Como regenerar la piel. Y yo no la uso en otra zona. Que no sean los labios. Esta sería como la versión. Zikaplast. De Eucerin. Que incluso. Les diría que. Me gusta más. Porque es traslúcida. Entonces la puedes usar en labios. Como si fuese un bálsamo. Tranquilamente. Que el Zikaplast. Viste que. Como que. Es medio raro. Si lo usas en los labios. Así durante el día. Una pasta blanca. Esta me gusta mucho más. En ese sentido. Y por cierto. Este es un tamaño. Travel size. Y la verdad que me acelera bastante. La regeneración de esa zona. La uso también mucho. Antes de dormir a la noche. Me pongo un poquito. Y al otro día. Los labios están. Literal. Me despierto. Y todavía siento. El producto en los labios. Tiene como. Duran muchas horas. Y ahora pasando a protectores solares. Tengo dos para compartirles. El primero. Es el Daily Sun Shield. De Revox. Que también. Les mencioné. En un montón de vlogs anteriores. Me encanta este protector solar. Es bien hidratante. Pero a su vez. Una vez que se asienta en la piel. Se siente muy agradable. Lo usé. Tanto en la playa. Tanto en momentos de exposición. Como más directa al sol. Como para el día a día. Para antes del maquillaje. Y en cualquiera de las dos situaciones. La verdad que se comportó muy bien. Funcionó muy bien. Tanto en aspecto sensorial. Como en eficiencia. Obviamente. Así que. Me gustó mucho este protector solar. Y además. Creo que vale. 5, 6, 7 euros. Una cosa así. Una protección solar. Buena, bonita y barata. Así que. Recomendado. Y el otro que me gustó mucho. Que también se los mencioné. Un montón. Un montón. Por acá. O por acá. O por Instagram. No me acuerdo si en ambos. O acá seguro que se los mostré. En alguna rutina. En algún blog. Que también se los voy a dejar linkeado por acá. Si me acuerdo. O si ya no entran más tarjetas. Todos se los dejo abajo. En la cajita de descripción. Así como el link de cada producto. Para que vayan directo. Si les interesa alguno. También. Siempre está todo. Todo acá abajo en los videos. Este es el Blur. Sun Secure. Es un protector. Como en una. Una como mousse. Pero no la típica mousse espuma. Sino. Vieron la mousse de postre. La que te comes. Como así. Que tiene ese aspecto aireado. Bueno. Esto parece eso. Como una mousse de maracuyá. Ay. Acabo de tirar la mitad de mi jean. Siempre triunfando. Da un efecto difuminado en el rostro. Una sensación de que la piel es más pareja. En cuanto a textura. Y también. Tiene como un efecto. Un pelín mate. No es un protector solar glowy. Por ejemplo. El otro. Es más bien hidratante. Y este. Es mucho más sequito. Mucho más satinado. No voy a decir que es matificante. Porque no deja la piel mate. Pero sí. Controla un poco más los brillos. Para la playa. Me gusta mucho. No se te está chorreando en la cara. Porque tiene esta textura más espesa. Así que también. No te entran los ojos. Es muy agradable. Y es resistente al agua. También tiene ingredientes. Que no afectan. Los arrecifes de coral. Así que. Me encantó también este protector solar. Y fue mi última recomendación. En lo que a productos. Respecta. Ahora vamos a pasar a tools. Herramientas de cuidado facial. Y tengo dos para compartirles. La primera es esta belleza. Que no es nada nuevo. Esto. Tiene cinco años. En mi kit de cuidado facial. En mi colección de maquillaje. Digámoslo así. Hace unos años que. No sé por qué lo dejé de usar. Lo dejé de usar así como en el día a día. Por ahí lo usaba esporádicamente. Y ahora retomé el uso. En noviembre. Puntualmente de este año. Que vino mi familia. Me lo trajeron porque estaba en mi casa. O sea. Cuando yo me mudé para acá. Imagínense que no lo traje. Me reencontré con esto. Y lo amo. Ahora lo uso a diario. En la rutina nocturna sobre todo. Y realmente siento que. Sale mucho mejor el maquillaje. Siento la piel mucho más limpia después. Así que realmente me está encantando. Volver a usar la Foreo. Este cepillo limpiador. No me acuerdo si era ultrasonico. Bueno. Les hice un post en el blog. Hace años. Cuando trabajé con ellos. En la campaña de llegada. De lanzamiento de Foreo en Argentina. Que después creo que se fueron. Esta es una marca sueca. Que la verdad que se hizo muy famosa. Por la tecnología que tienen estos dispositivos. Y les voy a dejar la reseña. Que hice en su momento. Acá abajo el link del blog. Y también un video que hice con ellos. Mostrándoles un poco más. Del funcionamiento de este cepillo. Es espectacular. Imagínense que hace años que no lo usaba. Y sigue funcionando perfecto. Duro un montón la batería. No sé qué pasó. Pero no tengo el cablecito cargador. Tengo que comprarme uno. Porque lo perdí en la mudanza. O no sé. No sé dónde fue a parar. En su estuchecito no estaba el cargador. Así que ahora estuve fijándome en Amazon. Y se vende el cablecito solo. Así que lo voy a comprar para cargar. Porque está en las últimas. Realmente es un productazo. Eso vale lo que cuesta. Porque no es nada económico. Pero a mí me viene durando muchísimo. Este es el Luna 2. Que creo que no existe más. Ahora está el Luna 3. Que también les voy a dejar el link acá abajo. Para que lo vayan a ver. Seguramente habrá mejorado la tecnología. Y este ya era buenísimo. Así que no me quiero imaginar lo que debe ser el nuevo. Y por otro lado. Otra herramienta que me encantó mucho. Es este rodillito. Me encanta sobre todo para hacer masajitos a la mañana. O cuando estoy como con mucho. Con mucha contractura. Sobre todo acá. Por bruxar. O no sé. Siento como mucha contractura. Sobre todo acá en cuello. Y acá. Uso algún. Ay ahora. Incluso ahora yo lo estoy disfrutando. Uso algún hidratante. Alguna crema. O algún serum. Y paso esto. Y a veces también lo paso así. Sin nada. Como ahora. Es un placer. Ay. No no. Realmente es hermoso. Este es de Pure Derm. Puntualmente fue pensado para. Como definir un poco más. Los contornos del rostro. Esto después de usar un ratito. Notas que. Te hace como una especie de lifting momentáneo. Y más allá de eso. La verdad que la sensación de usarlo. Es hermosa. Y te descontractura. Yo siento que. Para lo que es bruxismo. Está muy genial. Y bueno. Esos fueron todos mis favoritos. Favoritos del 2022. Ahora sí. Doy por finalizado. Este video. Esta serie. De videos. De favoritos del 2022. Espero que les haya gustado. No se olviden de ir a ver. La parte 1. Que va a estar linkeada. Acá en las tarjetas. Y también acá abajo. Y de dejarme. En los comentarios. Sus favoritos. De cuidado facial. De cabello. Y de cuerpo. Que tanto tanto. Me sirven sus recomendaciones. Gracias siempre. Por estar del otro lado. Por darle likes a los videos. Por estar suscriptas a este canal. Y acompañarme. Tanto en el día a día. Como en estos videos. Puntuales. De beauty. Se vienen muchos vlogs. Así que. No dejen de estar. Ahí. Del otro lado. Atentas. Les mando un besote. Enorme. Enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau.